Toda vez que nos encontramos en el año 2022 y vamos a hablar del salario mínimo interprofesional para el año 23, que actualicen esos salarios, ese salario mínimo para la fecha en la que nos encontramos. Y en segundo lugar, les hemos pedido, siguiendo también la aportación que ha hecho el informe del Banco de España, recuerden que el informe del Banco de España decía que tenía una extraordinaria importancia evaluar y estudiar los impactos que el salario mínimo más allá del empleo tiene en la pobreza y en la desigualdad en nuestro país. Pues hemos dado un paso más y les hemos pedido a la Comisión de Expertos que formalice también esta tarea. Gracias por ver el video.